Presentamos Vicuña al Día Con Rafael Vera Castillo Una grata conversación con nuestra primera autoridad ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicuña al Día Aquí en el Kina TV, como cada fin de semana Junto a la primera autoridad comunal, el alcalde para dialogar Con respecto a proyectos y a lo que ha acontecido durante la semana También, más que yo darle la bienvenida, usted me va a dar la bienvenida a mí, alcalde Porque en realidad estoy reemplazando a don Cristian Herrera Que habitualmente hace este espacio televisivo, ¿cómo está? Muy contento, la verdad es que saluda a Cristian Herrera No creo que lo estoy viendo, él está de vacaciones, muy merecidas vacaciones Un año con nosotros, ha sido un aporte Él en términos profesionales, una persona con mucha experiencia Pero fundamentalmente en términos personales Yo creo que Cristian se ha sumado muy bien a este equipo Ha sido uno más de este equipo Y todos esos conocimientos que ha querido a través del tiempo Lo ha sabido entregar también al equipo Lo que creo que es importante Y alguien como tú, que la verdad es que es el jefe de prensa Lo ha acogido de gran forma Y lo ha sumado a este notable equipo Con el cual nos sentimos súper orgullosos Así que te damos la bienvenida como bloqueadista Así que bueno, y a Cristian Herrera Se lo está viendo a través del Facebook Aprovechamos de saludar y que descanse Porque va a volver ahí, obviamente con todas las pilas puestas Bueno, alcalde, nos vemos hoy con una... Sí, pues, me saqué la chaqueta guía Una vestimenta de fin de semana Pero también, digamos, promocionando Difundiendo lo que es un gran evento natural que vamos a vivir Pero que sin duda requiere bastante preparación Y así lo ha hecho Vicuña Hace prácticamente dos años Y en los últimos días también ha estado haciendo bastantes, digamos, gestiones Independiente de lo que pueda venir desde la unidad central Me refiero a mi gobierno Así es, pues bueno, primero que nada Esto me lo mandé a hacer A mí me gusta en lo particular Creo que con esta alegría, con estos colores Debemos recibir el eclipse solar total Es una oportunidad, claramente Para que nosotros le digamos a nuestros visitantes Que en Vicuña se vive con alegría Que si es verdad que tenemos la posibilidad De este fenómeno, de la naturaleza tan importante Los vicuñenses somos un poco esto Somos cálidos Recibimos de buena forma Nos gusta la música Nos gusta el calor Nos gusta la vida Y recibimos de la mejor forma a quienes nos visitan Es por ello Que de aquí al 2 de julio Claramente que va a estar terminado No voy a asustar a la gente Probablemente de aquí al lunes o martes La próxima semana Por ahí por el 30 Vamos a tener terminado el ingreso de Vicuña Ahí en el puente con la palabra Vicuña Y creo que los vecinos No sé si todavía hay calidad de asombro Pero les va a encantar Les va a encantar los colores La vida Las imágenes Que vean ahí junto con la palabra Vicuña Porque creo que Hace un rato que teníamos analizado Buscar un lugar donde colocar la palabra Vicuña Para que los turistas se pudieran sacar fotografías Cuando venían Pero nosotros queríamos que Conjuntamente con que los turistas Vieran algo muy lindo A su vez Nosotros nos sintiéramos orgullosos De lo que estamos entregando Y creo que la gente me espere Yo creo que el día lunes Para la cuenta pública Que también vamos a hablar Me imagino Para la cuenta pública Ya va a estar instalado Como nosotros queremos Como yo quiero Pero como el equipo Ha tomado la determinación Va a estar terminado ya definitivamente La palabra Vicuña Con los símbolos que se van a agregar Pero tengo mis dudas Si el tema de la iluminación Va a estar listo ese día Pero para la cuenta pública Por lo menos Todos aquellos que nos quieran venir a ver Se van a dar cuenta Que en Vicuña La verdad es que Este verano Que el invierno Que la primavera Que el otoño Que todas las estaciones del año Se viven en forma diferente Y que la verdad es que Esta familia tan acogedora Que es la comuna de Vicuña Recibe con sus brazos abiertos Los turistas Así que estamos trabajando De hecho alcalde Bueno Cuando se está instalando En realidad la gente Estaba bastante contenta Muchas felicitaciones A través de las redes sociales Pero pensaban que era eso En realidad Le falta bastante más Y como lo dice usted Se va a sorprender Con lo que va a haber ahí Nosotros ese día Como a las 5 de la tarde Cuando empezamos a ver ya Que había gente Que subía información Fuimos a aclarar el concepto Porque alcalde Se pasó Era lo que Vicuña necesitaba Bueno Alabanza por cierto Y nosotros dijimos Pero si eso no es Eso no es Alguien dijo No Siempre la gente Le falta el palito de la ñ Le falta color Le falta color Negro se dé feo No está bien pintado Pero por favor Si esto lo estamos construyendo Esto no se ha terminado Entonces salí por las redes A informar De que efectivamente Que esta era una decisión Que habíamos tomado Pero que no estaba terminada Para nada La gente se va a sorprender Y creo que le va a encantar Nos tendremos que sentir Muy orgullosos De la comuna que tenemos Yo estoy juntando Demasiados temas Y no te permito Desarrollarlos Pero cuando estuvimos En este encuentro De la CEPAL De la ODS Así es De los objetivos De desarrollo sostenible Estos 17 objetivos Tuve Bueno Después a lo mejor Me vas a preguntar Sobre los temas Estoy muy desordenado Pero estaba Marigen La ex embajadora Hormann Por la vellido Es medio complicado En Alemania En Alemania Fue embajadora de Chile En Alemania Y cuando supo Que yo era el alcalde de Vicuña Me dijo Por Dios Que tiene linda esa comuna Lo felicito Lo sentimos muy orgullosos Que desde los gobiernos locales Hagan bien el trabajo Y que la gente pueda disfrutarlo Mis más sentidas felicitaciones Me dice Yo visité hace un año Atrás de la comuna de Vicuña Y me encontré Con otra comuna De hecho Le preguntó Cuantos periodos llegaba Así es Pensando que llegaba Una eternidad en el cargo Sí Pero dijimos De uno y medio No va a estar Sí Así que bueno Felicitaciones Vamos a tener tiempo Para hablar de las OEDS También Que Vicuña viene trabajando Hace algún tiempo Y que son De suma importancia Pensando en la Agenda 2030 Pero al alcalde Le toca el tema De la Eclipsia Que anda con la bolera Se han hecho gestiones Lo hizo con el Unimar Con la PDI En la semana También con Banco Estado Que son Digamos Instituciones Que van a ser Muy protagonistas Digamos Dentro de lo que Esta llegada De visitantes Que vamos a tener Prácticamente en una semana En dos meses más Mira nos quedamos Un poco más tranquilos Yo esta información La había entregado En el gobierno regional Que nos ayudara Pero bueno La verdad es que hoy día Nos acercamos nosotros No teníamos respuesta Y la verdad es que Nos ha ido muy bien Con la empresa privada Tú dijiste Unimar Carabineros Investigaciones De hecho De hecho el martes Tenemos una reunión Lo que descomprime Lo que descomprime Absolutamente El problema Que nosotros La angustia Que teníamos Que por la calle De Dieguita Empezaron a entrar No sé 400 autos Y la verdad Que eso iba a ser Tremendamente complejo Para la comunidad De Dieguita Y ellos Al asegurarnos Que ahora entran Por la carretera La verdad Que nos dejan Una tranquilidad importante Dejan a contratar guardias También para eso El tema Que tú decías De la reunión Con el Banco del Estado También es de suma importancia Que los cajeros No estén desprovistos De recursos económicos Necesitamos que los cajeros Tengan dinero Y si es verdad Que vamos a tener La oportunidad De tener Entiendo Una casa de cambio En Vicuña La verdad Es que los bancos También hacen esta operación Que es tan relevante Y tan importante Y que ellos Estarían dispuestos Y ese Bueno Este es uno De las conversaciones Que tuvimos Estarían dispuestos A que la mañana Efectivamente Se utilizara fundamentalmente Para hacer más transacciones Sacar dinero Comprar dólares Y en la tarde Abrir un rato en la tarde Durante un par de días Para que efectivamente Las cuentas Se pudieran pagar En la tarde Y de esta manera Se extendiera de mayor forma El horario Que se está utilizando A su vez Hay una No es una aplicación Hoy día Hay una oportunidad De comprar Como red Compra Compra aquí Compra aquí Que es una maquinita Que ellos La venden Se la venden A los empresarios A los artesanos A los pequeños Y medianos empresarios Quiero decir Y que la verdad Que podría ser Una gran solución Porque la venden En 29 mil y tanto 30 mil pesos Y no es que esté Haciendo propaganda Por cierto Pero la gracia De esto Es que por 30 mil pesos Para los comerciantes Que me están viendo Van a tener La misma máquina Que tiene Transbank Va a recibir Todas las tarjetas De crédito Y no va a ser Un arriendo permanente Como hoy día Lo es Entonces muchos Nos dicen Cómo voy a comprar Una máquina Cuando voy a estar Forever Pagando o arriendo Y no es mía Entonces hoy día Van a tener la oportunidad De tener la maquinita Y eso va a permitir Probablemente De que muchos De los que están trabajando Los que quieren vender Productos El día del eclipse solar La verdad Que puedan tener La maquinita Y vender sus productos Con la máquina Y ahí solucionamos Un problema De liquidez Hoy día Tenemos 80 y tantas Casas vecinas Que también Estas cajas vecinas Son una oportunidad Para efectivamente Para girar dinero De hecho Hoy día Se le dio Un porcentaje Mayor De beneficios O sea Que quien tiene La caja vecina Gana más Por entregar dinero Que porque Le depositen dinero Entonces bueno De esa manera Van estimulando A que la gente También lo pueda hacer A su vez También en las casas vecinas Perdón Cajas vecinas Tenemos la posibilidad Hoy día De hacer depósitos De esos Que cuando tú Te metes a tu correo O sea Cuando te metes A tu banco Y en línea Haces depósitos Muchos vecinos No saben hacerlo O no tienen los elementos Para hacerlo Hoy día En las cajas vecinas Si pueden hacerlo Y ellos nos aseguraron Que también van a tener Una mayor cantidad De dinero Y si es verdad Que no pueden aumentar Los cajeros automáticos Pueden duplicar La cantidad de dinero O sea Antes colocaban billetes De mil De dos mil Y de cinco mil Por dar un ejemplo Hoy día Van a colocar De veinte mil De diez mil Y cinco mil Y eso va a permitir Que los volúmenes De dinero Sea mucho más altos Por donde sean Menos billetes Los que tengan que sacar Aquellos que vienen a girar Y efectivamente Eso va a permitir Colocar una mayor cantidad De dinero Entonces Están tomando medidas Se comprometieron A seguir avanzando En esta línea Pero yo agradezco Como alcalde Del epicentro Del eclipse Del 2 de julio Y eso Muchos han querido decir Que en esta comuna Que en esta otra Que quizás es mejor Que la gente lo sabe O sea Todos saben Que Vicuña Es dotada Por muchos aspectos Pero también Por la naturaleza Que nos apoya nuevamente Y que va a ser El epicentro Del eclipse Aquí en nuestra comuna Ya los canales De televisión Se han comunicado Con los otros Van a estar en Vicuña Entonces Esto es Un eclipse solar Total De hecho Claro Dentro de las conversaciones Que usted ha tenido Con el gerente De Unimar También con el Subgerente regional Del Banco de Estado Ellos mismos De hecho Previamente Ya estaban pensando Trabajando En esto Lo que obviamente Ustedes decían Que los hagan más tranquilos Porque saben Que Vicuña Realmente Es el epicentro Pese a que Se dice Que bueno Leyeran La serena Se puede ver mejor Pero sabemos Que la situación Que ellos viven Con el tema De Mi homónimo Rafael de España Decía Digan Lo que digan Los demás Vicuña Es el epicentro Del eclipse Solar total Y la gente Lo sabe Así que Muy 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 contento Acá Acá Con horario Con todo Con fecha Este eclipse Se vive Intensamente Y yo Creo que es una buena oportunidad No solamente Para los comerciantes Sino para aquellos Que por primera vez Quieren hacer comercio Ahora cuando yo decía Que se está haciendo todo Dimensionada Casa Bagua Hay un proyecto O sea No un proyecto Hay quienes arrendaron Algunas hectáreas En una empresa internacional Que van a traer A grandes deportistas Y están Focados en ello En grandes deportistas Del golf Del beck De diferentes deportes De Estados Unidos Que pagan mucho dinero Vienen en carpas Pero en carpas Que tienen ducha Otra cosa Otra cosa De 20 metros cuadrados Y vienen efectivamente Van a venir a ese lugar Y se están coordinando Con el municipio Algunas acciones Pero va a ser algo Total También van a tener Música En vivo O sea Aquí están pasando Muchas cosas De que la comunidad No lo sabe Pero nosotros Estamos tomando Los recaudos Para que efectivamente Esto sea Muy importante Para nuestra comuna Para cerrar El tema alcalde Lo que usted decía La importancia De quizá contar Con esa maquinita Porque el nivel De transacciones O de movimiento De compra Y venta En ese día O durante esa semana Va a ser muchísimo Y lo más probable Es que aunque se lo men Todo lo recuerde El tema del liquidez Del billete en sí Va a ser falta Bueno así es No podemos asegurar Que nos falte dinero Lo que podemos asegurar Es que hemos apretado Todo lo que está Dentro de nuestras manos Nosotros somos Soy alcalde de la comuna No soy gerente Del banco del estado Pero ellos se han comprometido A hacer todos los esfuerzos Pero nos plantean Como tú Dian dices Que esta maquinita Puede dar soluciones A propósito de color alcalde El día de ayer Se realizó la segunda versión Ya de este eclipse de colores A propósito de eclipse también Que ya hace algún Hace un año atrás Ya habíamos tomado Ese nombre como tal Eclipse de colores Una corrida familiar Que nuevamente fue un éxito Aquí en nuestra comuna de Vicoya Esta corrida Este eclipse de colores La verdad es que nos permitió Nuevamente juntar Para mí No hay nada más hermoso Que juntar a los niños Y la verdad es que Cuando juntamos a los niños De las diferentes escuelas De las municipalizadas O no Me encanta Porque demostramos Que somos todos iguales Demostramos que efectivamente Más allá del establecimiento Que yo escogí para educarme O las posibilidades Que tiene mi padre Escoger uno u otro Mi madre La verdad es que Cuando los unimos Los unimos a todos Y ver a los chicos De los diferentes colegios De escuelas Corriendo juntos Compitiendo De verdad Me llenó de satisfacción Estaban muy felices Son actividades Que evidentemente Invitan a hacer deporte Pero también Invitan a decir Nuestra comuna Es entretenida No quiero descalificar a nadie Porque es una productora Pero en la Serena Se hace esto mismo Y se cobra Y bastante 15 mil pesos 12 mil pesos Algo así Se cobra una cantidad Importante de dinero Por participar En esta corrida Nosotros lo hacemos Absolutamente gratis Y lo hacemos En beneficio De nuestra gente De los niños Que son lo más importante Y no solo en el discurso Sino en la acción Así es, alcalde Bueno, metámonos de lleno En lo que es Algo había adelantado Los objetivos De desarrollo sostenible Que Vicuña viene trabajando Hace algún tiempo Esto no lo hace Porque se le ocurrió Sino que en realidad Firmó un convenio Con la Cepal Ya tuvo su tercer foro En lo que es Este proyecto Y Vicuña Obviamente participando Representado por usted Cuéntame un poquito Alcalde Que es lo que busca esto Obviamente mejorar La calidad de vida De los vicuñenses Los de ahora Y también pensando En las generaciones futuras Eso es La verdad es que Cuando uno habla de esto De los ODS La gente no lo entiende Voy a tratar de explicarlo Aunque lo hemos hablado En alguna oportunidad Los ODS Son los objetivos De desarrollo sostenible Como primer elemento ¿Quiénes están adheridos? 192 naciones en el mundo 192 países ¿Qué objetivos? 17 objetivos Los que pretenden Mejorar La calidad De vida De las personas Y son desafíos Muy grandes Que no son fáciles De implementar Nosotros como municipio Pedimos apoyo A la Cepal Y firmamos un convenio De colaboración Con la Cepal Somos el único municipio En Chile Que tiene este apoyo Y somos un error De cuatro municipios En Chile Los que trabajan En el ODS No queremos ser pioneros No nos interesa Ser los primeros Lo que me interesa Es que nuestra gente Sea feliz Que nuestra gente Claramente tenga Una mejor calidad de vida Que lo que hacemos Ojalá tenga Una respuesta positiva En esa calidad de vida Que nosotros Esperamos que sea mejor Y es por eso Que participamos Somos pocos los alcaldes Que pareciera Que estamos interesados En esto Porque son Para decir las cosas La mayoría de los alcaldes Están preocupados De lo inmediato Que es absolutamente legítimo Y yo también Pero la verdad Es que creo Que nos podemos perder El norte De cuál es la visión De futuro Y para la visión De futuro Hay que proyectarse Y hay que trabajar Nos basta solo soñar Y es por eso Nosotros estamos trabajando En los ODS Y la verdad Es que nos ha ido fantásticos Somos reconocidos Ahí cuando Marígen Hortman No, no A la mamá Es la verdad Es lo que yo agradezco Estuvimos con Un gran alcalde Como el Luis Meya Alcalde de Quillota De Quillota Perdón De Quillota Un tremendo alcalde Más de 20 años De alcalde La verdad Que es muy querido Por la comunidad Y dentro de los pares Dentro de los alcaldes Es uno de los mejores evaluados De hecho Ha recibido una sumatoria De premios De distensiones Luis Y bueno Ahí estuvimos conversando Me estuvo contando Las experiencias De lo que hacen En Quillota Yo le estuve contando Las experiencias Que hacemos en Vicuña Él está También consciente De que esta comuna Hoy día No es una cara bonita No es una comuna bonita Sino es una comuna turística Y que eso Lo hemos logrado Con muchísimo trabajo De hecho Trabaja en el Sentido del turismo O tiene la idea De trabajar En el sentido del turismo De intereses especiales Por el bienestar Y la felicidad Y que decía que Vicuña Sin duda En esto Calzaba Completamente Así que Bueno Se vienen tareas Quizás Ellos Hace años Que vienen trabajando El concepto De la felicidad Y de hecho La última encuesta De felicidad Que se hizo En el país La comuna de Quillota Está en el segundo lugar O sea Parece Que nos han equivocado Muchos Y Quillota No es una comuna Una comuna Rica en recursos No es Las Condes No es Los Arnechea No es Chicureo No lo es Y geográficamente Tampoco presenta Como por ejemplo Vicuña Que tiene En la astronomía Nosotros tenemos Cosas mucho más atractivas Entonces Lo importante Es como Logramos darnos cuenta De lo que tenemos Y esa Es una tarea Que Luis Meya Ha hecho Porque ya lleva Como 20 años Y es lo que nosotros Aspiramos a hacer también Que el día de mañana Cuando se hagan Esta encuesta Ojalá Vicuña Esté dentro De los primeros 5 comunas Más felices del país Y yo creo que tenemos Motivos para ser felices Que esta comuna Que está llena de energía Que está llena de sol Que está llena de historia La verdad es que Nos tiene que llenar De satisfacción Y de felicidad Aquí vimos Felices alcaldes En la semana Fueron a varias mujeres Que están participando Dentro de Algunos talleres Que ya se lanzaron Comenzaron En este caso Fue en la Villa Observatorio En un primer término La ven en Marquesa Entiendo que en Calingate También estuvo Haciendo un lanzamiento De estos cursos Pero obviamente Las mujeres Las vemos muy felices Muy empoderadas Y tomando conocimientos También En algo que quizás Puede ser Un emprendimiento En el futuro Si no me equivoco El año pasado Hicimos 14 talleres Récord absoluto Todos los años Hicimos entre 3, 4, 5 talleres Como máximo 14 talleres Hicimos el año pasado Este año Tenemos que hacer más Y ese es nuestro compromiso Y la verdad es que Talleres en diferentes ámbitos Fundamentalmente Dirigidos a la mujer Porque tenemos Mayor cantidad de mujeres Desempleadas Mayor cantidad de mujeres A jefe de hogar Mayor cantidad de mujeres Que requiere Que le enseñemos a pescar Más que que le regalemos pescado Y es por eso Que estos encuentros Han servido Para varias cosas Primero Un tema de autoestima Para decirlo Con infinita claridad Hay gente que dice No, yo no sirvo para esto Claro que sirve para eso Segundo Nos hemos encontrado Con mujeres Que nos han indicado Que esto les ha permitido Reencontrarse Con alguna oficina Con esta flaca Que me cae mal Porque es creída Porque no saluda Ah, o con esta Bueno Se han encontrado Y han visto Las personas Estamos llenas de efectos Pero por un momento Tenemos que olvidarnos De los defectos Y ver malas virtudes Las mujeres Tienen que aprenderse A respetar más ellas Muchas veces Y a respetar A sus propias Otras mujeres Y cuando empieza Ese ejercicio Cuando nos empezamos A conocer Cuando participamos De un taller Cuando nos empezamos A reír Cuando el taller No sé Bueno Que entra pan Que entra el asesino Que entra el cuje Que entra la bebida Que entra el tecito Y empezamos a hacer algo Se empieza a generar algo Muy hermoso En nuestra comuna Y eso nos tiene muy felices Y eso lo logramos Insisto Colocando muchos recursos Pero Haciéndolo Como nosotros creíamos Y la verdad Que tuvimos dos certificaciones Con Margarita Rodríguez Que es la monitora Que ella gratuitamente Entrega su talento Y que el municipio Coloca los materiales Con que se hacen los talleres La verdad Que Bueno Como siempre Ella se llevaba Todos los cariños La verdad Esto es como la zumba Las monitores Cualquier ámbito Las alumnas Te miran enamoradas O queriendo mucho A quien le entrega Este talento Margarita Claramente Es una mujer Tremendamente talentosa Y la verdad Que en estas capacitaciones En bordados Y en cinti bordados Y esta en cinti bordados Y espejo Que es la otra Un observatorio Cinti bordados Le permite Efectivamente Aprender Y poder El día de mañana Materializar ese aprendizaje En poder comercializar Probablemente Esos productos O Tener un regalo Esto lo hice con mis manos Con mucho cariño Bueno Eso Nuestras mujeres Muchas de ellas No sabían hacerlo Hoy día Lo están haciendo Y siempre en los talleres Colocamos también Una jornada Que tiene que ver Con Con la violencia intrafamiliar Y asesorarla Y apoyarla Y entregarle Algunos conocimientos Para que ellas Efectivamente Puedan enfrentar De mejor forma Este flagelo Que en nuestra comuna Y en nuestro país Está tan instalado Bueno Alcalde esto Y todo lo que hemos conversado Durante este programa Y todos los programas No mencioné Disculpas Porque la chiquilla No se ha Mencioné observatorio Con el citado Mencioné El marquesa Que fueron las que se certificaron Claro Pero como tú bien decías En Calingasta También partimos Un taller de jabones Alguien me dice ¿Y qué? ¿Hacen los jabones? No 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 lo hacen Pero los tallan ¿De qué manera? Hacen figuras Con los jabones Y queda maravilloso Y la verdad Que eso es Absolutamente vendible Y ese taller Partió en Calingasta Así que estamos tratando De llegar a la mayor cantidad De lugares posibles Y queda bastante año Todavía para que Seguir desarrollando Lo que son Estas actividades Que también le hacen A nuestras mujeres Le decía alcalde Que esto Y bueno Todo lo que hemos conversado En este programa En los programas anteriores Lo vamos a tener Un resumen Estamos a puertas Ya terminados El cuarto mes del año Y obviamente En vez De cuenta pública Del año anterior Este día lunes A partir de las 19 horas En el Teatro Municipal Un resumen De todo lo realizado El año 2018 Me imagino Que debe ser Un poco complicado Resumir Toda la gestión De un año Lo es Lo es Porque la verdad Que los diferentes departamentos Empiezan a mandar La información De lo que han hecho Nosotros la hemos vivido Somos parte de ella La hemos ordenado Pero ordenar Toda esa información Y poderla Entregarla a la gente Nunca es fácil Pero más allá De que sea difícil Lo importante Que es una oportunidad En la cual La comunidad Tiene para informarse No solamente Para el alcalde Mostrar lo que ha hecho Sino la comunidad Para informarse Para criticar El día de mañana Con fundamento Para valorar También con fundamento Para tener esa información Los chicos De servicio país Que se acaban De llegar A nuestra comuna Que ven Cuatro juntas De vecinos Que van a estar trabajando En el sector sur De nuestra ciudad Me refiero Al sector sur Del centro de Vicuña Me decían Que notable Estamos súper contentos Porque primero Me preguntaron ¿Podemos ir a la cuenta pública? Por supuesto Que van a venir A la cuenta pública Entonces me decían Estamos muy contentos Porque en una hora Dos horas Nos vamos a enterar De todo lo que se está haciendo En la comuna Es como una clase Gratuita Que nos llegan En la universidad Entonces para nosotros Que vamos a estar un año Trabajando acá En la comuna En la comuna de Vicuña La verdad De nuestra cuenta pública Pero aquellos Que tengan la oportunidad De venir a acompañarnos Por favor Que lo hagan Porque es una oportunidad Única En la cual nosotros Entregamos la información Que la comunidad merece Porque cuando la comunidad Está desinformada No sé Le dicen tantas cosas Y la comunidad puede decir Mira, claro Y se pone a hablar Yo me recuerdo Solo por mencionar algo Cuando el Facebook aparecía De que No sé Que el cóctel Iba a costar 20 millones de pesos Bueno Tiene una bola de cristal Porque la verdad Que no se han emitido Ordenes de compra Ni nada por el estilo Nunca ha costado Ni nunca costará Mientras yo sea alcalde Un cóctel En nuestra comuna De ese valor Ni por la mitad Pero son barbaridades Y la gente en Facebook Empezaba a contestar Decía No, me parece exagerado ¿Cómo se le ocurre Gastar tanto dinero? Es una mentira Del porte de una catedral Pero la instalan Y la gente empieza a opinar Sobre esa mentira Entonces, bueno Ese tipo de cosas Es la que efectivamente Bueno, hace unos días Le hackearon a A Madariaga A Madariaga Le hackearon Su correo Perdón Su Facebook Su cuenta Y la verdad es que Bueno Nos descalificaban Entonces yo entenderé Que no solamente Son delincuentes A los que hackean Si más Los delincuentes Están en una vereda Diferente A la que estamos La gente que me quiere O la gente que trabaja conmigo Entonces eso me llena De felicidad Que los delincuentes Estén al otro lado Hackeando efectivamente Cuentas de gente honorable Como Madariaga Y efectivamente Tratándonos De hacer daño Entonces, bueno Ahí uno se da cuenta El tipo de gente Que muchas veces Está al otro lado De la vereda Pero sin lugar a dudas Los invitamos a todos Y a todas Por favor A acompañarnos Porque es un momento En el cual se pueden informar Este día lunes A las 7 de la tarde En nuestro teatro municipal Elquina TV Radio Elquina Radio Puclaro A través de nuestras redes sociales También se está transmitiendo Esta cuenta pública Así que si no puede venir al teatro No puede seguir en cualquiera De estas alternativas Tal como lo decía El alcalde Para saber lo que Se ha ocurrido Se ha realizado En el año 2018 Y obviamente Tener los conocimientos Para poder Ver lo que se llega a cabo Y si quiere criticar También tener Los argumentos Necesarios Con la información Eso es Eclipse total de sol Así 2 de julio Próximo jueves Ya nos van a quedar Dos meses Para este gran evento Y tenemos que estar Preparados Así que Con esta Invitación A la cuenta pública A la invitación A prepararse al eclipse Los despedimos De este vicuña Al día aquí En el Quina TV Le agradecemos Su centuría Y obviamente Los hemos invitado Para la próxima semana Alcalde Ya pues Cristian Nos estaremos viendo La próxima semana Como nos vemos todos los días De lunes a domingo Así es Bueno alcalde Bueno audiencia Será hasta la próxima semana Gracias Hemos llegado al final De esta grata conversación La próxima semana Volverá a estar con ustedes Vicuña al día Con Rafael Vera Castillo Muchas gracias